Baterista, que entre otras cosas yo empecé con la batería, con los timbales. En una noche de farra se emborrachó y se les vio que tenía que ir a trabajar. Y me llamaron así nomás de sopetón, que si lo quería reemplazar, que si podía, que si era capaz. Y yo me le metí. Y esa noche salimos, pues, muy regular, pero salimos. Pero usted ya había empezado a darle a esos tarros, épíricamente, lo hacía... Claro, de antes, de antes. Pero lo hacía así, por goma, alguien lo enseñó. Por goma y porque yo admiraba mucho la música desde niño, entonces me gustaba mucho lo que era cuestión de cuerdas y tambores. Y yo entonces veía un tambor ahí y me paraba a mirar. Entonces la primera vez que salió usted al ruedo fue ese día por accidente, venga, reemplácelo y hagámosle. Prácticamente por accidente. Me imagino los nervios, el susto y todo. No, pues el susto, pues toda la noche. ¿Cuántos años tenía? Tenía 13 añitos. ¿Cuál le parece? Y salió a ser, ¿qué género musical? Sí, es música tropical desde la época que era la escuela, que eran los hispanos, los graduados. Gracias. Gracias. Gracias.